Es una comunicación con Zoom, por Zoom, con Tiziano Cruz. Pero para conocerlo un poquito más, vamos a ver parte de su última creación. Mirá. En Buenos Aires, y al igual que aquella vez, intento escribir un relato sobre el olvido. Voy a escribir y voy a hablarles sobre mí, porque quizás a nadie le interese hacerlo. Nosotros, los del interior de este país, estamos condenados a ser exóticos, autóctonos, regionales y nacionales. Hemos dejado todo, absolutamente todo, para pertenecer. Nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras parejas, a todos y a cada uno de ellos. Perdón, 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 perdón. Perdón por venderme al mercado del arte. Hoy quiero llorar toda el agua que pueda. Y ya no haré más arte, porque no tengo nada más para decir. Pero a mi madre, a ella le quiero decir que lejos de casa necesito imperiosamente del recuerdo. Que lejos de casa la necesito imperiosamente. Tiziano Cruz, ahí lo estábamos viendo en Soriloquio y lo tenemos en comunicación vía Zoom. Hola, Tiziano. Buenas tardes, Vicky, Andrea y Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por brindarte a charlar con nosotros. Sabemos que estás ahora aquí. Bueno, vivís acá en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Residís acá? Sí, exactamente. Hace ya aproximadamente siete años que vivo acá. Siete años y naciste en Jujuy. ¿Dónde exactamente? Sí, nací en un pueblo que se llama San Francisco, que queda ubicado en el departamento Valle Grande, en la provincia de Jujuy, limítrofe con Bolivia y con Chile. Bien. Y bueno, estás acá por algo muy especial, que es el FIVA. Te ha ido muy bien en la edición anterior, en 2022, con Soriloquio. Y ahora vas a estar dando una charla, ¿verdad? Sí, bueno, este sería con el segundo año que vamos a estar dentro de lo que es el Festival Internacional de Buenos Aires. La primera obra fue Soriloquio. Y ahora estamos en un formato más de conferencia performativa, que es un trabajo en proceso de lo que va a ser la tercera obra. Soriloquio fue la segunda. Y tres maneras de cantarle a una montaña, que es lo que estoy presentando el día viernes. Solamente son funciones para programadores internacionales. Y la idea es estrenarla el año que viene. Tiziano Vicky, te saluda. ¿Cómo estás? Nosotros nos conocemos del Recoleta. Nos hemos visto mucho ahí. Nos hemos encontrado... Bueno, el arte nos ha encontrado en distintos lugares de la ciudad, eso es verdad. Y yo te conocí, me acuerdo, en la Bienal de Arte Joven, cuando se presentaba, cuando vos precisamente presentabas el proyecto de lo que ibas a hacer en tu primera obra. Y quería preguntarte sobre el FIBA. Porque el otro día estuvo Federico Irasábal, acá el director del FIBA, que hablaba de que, de alguna manera, nosotros recibimos obras de otros lugares y que también es una oportunidad para mostrar nuestras obras a gente que viene, a estos programadores y gente que viene de otros lugares del mundo. Vos este año, el año pasado, perdón, en 2022, viajaste mucho con tu obra. ¿Tuvo que ver el FIBA del año pasado con esos viajes, con esas giras o no? Sí, bueno, Soliloquio, hay algo que también a mí me gusta siempre recalcar, que es, habían pasado 15 ediciones que tenía el FIBA, que es un festival más importante no solamente para Argentina, sino para toda la región. Y era la primera vez que un artista del norte de Argentina era producido por el festival. Que, de alguna manera, eso causó gran impacto, no solamente en nuestra escena, sino que a nivel internacional. Y, de alguna manera, lo que se llama mercado, lo que tiene dentro de las actividades que tiene FIBA, una de las múltiples actividades que tiene, vienen programadores de todas partes del mundo y eso ha hecho que diferentes programadores de diferentes festivales y espacios se interesen en mi proyecto y nos ha permitido la posibilidad de poder girar. Hemos estado en Suiza, en España, en Canadá, en Brasil, en Chile. Ahora, en unos meses, volvemos a Canadá, vamos a estar en Brasil también, vamos a estar en Portugal, nuevamente en Suiza. Y estamos ahora en este nuevo formato que es más de Work in Progress, con lo que sería la tercera obra, la que se fue la obra en Bienal de Artes Joven en el 2019, era la primera obra que yo hacía, que se llamó Adiós, la segunda es Soliloquio, y con esta, la que estamos empezando en el proceso de creación, es lo que terminaría la trilogía de obra, ¿no? Y ya estamos en conversaciones con algunos festivales internacionales para su coproducción. ¿Vos pensaste tu obra, Tiziano, como una trilogía, o una cosa fue llevando a la otra? Y además, es una obra muy personal, porque vos, es medio biodrama, ¿no? Digo, vos contás tu historia de vida, es una ficción, hay una puesta en escena, pero vos hablás de vos también. Sí, el germen del trabajo que empiezo a investigar en el año 2015 tiene que ver con un hecho muy particular que tiene que ver con la muerte de mi hermana, que fue el 15 de mayo del año 2015, por negligencia médica, mi hermana tenía 18 años, y muere en el sistema de salud público que tiene la provincia de Jujuy. A raíz de ese proceso, mi padre empieza una lucha más en la justicia, y yo como ya estaba incursionando lo que era el campo del arte, decido armar como una lucha desde lo artístico. Entonces, empiezo a pensar mi proyecto como una forma de denuncia. Y la primera obra, efectivamente, trabajo con mi padre, la relación con mi padre, a través del acontecimiento de la muerte de mi hermana, y cuando hice esa obra, todos me preguntaban, bueno, dónde estaba mi madre en ese acontecimiento, y dónde estaban mis hermanos en ese acontecimiento. Entonces, por eso decidí hacer la tercera obra, la segunda obra, que es Soliloquio, que habla de la relación con mi madre, y la tercera, que va a trabajar la relación específicamente con mis hermanos. Claro. Es decir que a raíz, digamos, de este momento tan duro, tan difícil, arrancar la vida de tu hermana, comenzás ese proceso. ¿Lo tenías tan claro o fue apareciendo? ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a eso? No, fue todo un trabajo de investigación de mucho tiempo en solitario, de encontrándome con amigos y amigas que me han ido acompañando en este proceso. Y la verdad que este proceso de investigación me ha llevado a comprender un montón de cosas, el de por qué mi hermana muere en el sistema de salud. Y hay una hipótesis que es la que yo manejo, que es transversal a los tres proyectos que estoy desarrollando, que es de qué lugar, una pregunta, qué lugar tiene el arte del cuerpo, que el arte del cuerpo sería lo que yo hago, el teatro o la performa, en un país donde mi cuerpo desaparece ante el anhelo de una sociedad blanca. Claramente esta pregunta es de lo que sucede y de lo que pasa con los procesos migratorios, una xenofobia interna que existe en este país del que muchas veces no se habla y que sin embargo existe, sobre todo para las personas de color o las personas que vienen de las periferias o personas de clases bajas. Yo digo, mi padre es albañil, mi madre trabaja limpiando escuelas y casas de sus patronas. Entonces hay como un análisis político y filosófico alrededor y sociológico de este acontecimiento. Un poco va por ese lado. Claro. Y tu hermana, discúlpame, no sé si lo dijiste y yo no presté atención, discúlpame, ¿murió aquí en Buenos Aires o en Jujuy? En la provincia de Jujuy, capital. Ah, en la provincia de Jujuy, capital. Claro, claro. Vos ya vivías acá, ¿no? Vos, Tiziano, ¿ya vivías acá para esa época? No, estaba viviendo en Tucumán, que es donde estudiaba, y luego al año siguiente me vine para Buenos Aires. La muerte fue en el 2015 y el 16 ya me estaba viniendo para Buenos Aires para continuar esta lucha de alguna manera desde otro lugar y ganando espacios. Bueno, hasta ahora convertirme un poco en lo que soy, un poco un artista reconocido o avalado por diferentes instituciones. Y un poco también a mí siempre me gusta decir que yo inicié este proyecto para salvarnos, como para salvar a mi familia, porque mi objetivo que yo me había puesto era hacerme conocido para que si mi padre, mi madre, mis hermanos volvieran a caer a un hospital público, alguien pueda reconocer y diga, bueno, ese es el padre de Tiziano o la madre de Tiziano o los hermanos de Tiziano, no los podemos dejar morir tan fácilmente, ¿no? Ese fue como el primer impulso que yo tuve. Y después esta lucha que era bastante individual, digamos, de una familia, de algo tan particular, se volvió de una forma colectiva, ¿no? Porque yo comprendí en este proceso de investigación que no solamente estaba pasando con mi familia, sino con cientos de personas que viven en la periferia social, económica y cultural dentro de lo que es este territorio, ¿no? Por supuesto, y no solamente lamentablemente pasa en tu provincia, sino que lamentablemente pasa en todo el país, pero la verdad que es mi admiración y mi respeto para vos y para toda tu familia que hayas podido, digamos, de esto, transformarlo en arte y para tomar conciencia. Y el arte como arma de denuncia también, porque no dejas de denunciar por estar haciendo un hecho artístico. ¿Y ese artista, Tiziano, cuándo nace el artista en vos? Recién decías que te formaste en Tucumán. ¿Ya había alguien en la familia que estaba destinado a lo artístico? ¿O fue un anhelo tuyo de chico? ¿De dónde viene? Bueno, yo fui a una escuela secundaria que tenía orientación en artes plásticas y luego empecé mi carrera en el año 2010 en la provincia de Tucumán cuando me mudé y soy la primera persona de mi familia, de todas las generaciones, que accede a la universidad. Entonces también eso es bastante importante porque accedo a la universidad yéndome de mi casa, huyendo un poco de la pobreza y de la violencia que había en el lugar donde yo vivía y me fui, nada. Yo siempre digo que también un poco, si bien tengo mis padres, soy un hijo más de la calle porque me he hecho, encontrándome con gente que me ha abierto las puertas y me ha tendido una mano, he ido encontrándome, encontrando en la educación, formándome, porque creía yo en ese momento que era la única forma de poder conquistar espacio. Y de alguna manera, bueno, el arte en mi familia o en el territorio de donde yo vengo no está visto como algo de los que nosotros podemos vivir. Bueno, creo que igual pasa en todos los ámbitos, pero sobre todo en nuestro territorio el pensamiento o la creación o la imaginación sobre un acontecimiento histórico no existe. Nuestro pensamiento solamente sirve en tanto y cuanto nos sirva como herramienta para sobrevivir en el día a día, de saber a ver qué vamos a comer al mediodía, dónde vamos a dormir en la noche. Solamente tenemos el estímulo de poder pensar en relación a la supervivencia, no para estar pensando filosóficamente sobre algo. Entonces, de alguna manera, yo estoy como sumamente dentro de un privilegio, a pesar de todas las dificultades, porque hoy por hoy estoy pensando en una obra, estoy problematizando sobre lo que significan los procesos migratorios, el desplazamiento del campo a la ciudad y todo lo que eso implica. Yo a mí, bueno, si bien por hoy como que tengo todo este reconocimiento, pero a mí y a cientos de personas también que venimos del interior siempre cuando llegamos a las ciudades nos dicen qué lugares nos corresponden. Y siempre que vamos ocupando lugares, siempre esos lugares que vamos ocupando están en peligro y siempre se nos cuestiona. Todo el tiempo es como que tenemos que dar lección de que podemos estar ocupando ese lugar. Y un poco la obra habla un poco de eso, sobre los procesos. Claro, que eso me imagino que eso te enteraste cuando llegaste a la ciudad, cuando llegaste a Buenos Aires, empezaste a vivir, venías con una expectativa y te fuiste encontrando con distintas situaciones. Digo, lo decís también en el video que veíamos al principio sobre cómo son vistas las personas que vienen de otras provincias o del interior, como nombras vos, a Buenos Aires. Totalmente. Sí, sí. Y un poco, bueno, con Sol y Locio, la función es que intervenimos todo lo que es la calle Corrientes y también era como para despedirnos de ese mito que tenemos todos los que nos tenemos, ese acercamiento a las artes escénicas desde el interior con la mirada a Buenos Aires, que anhelamos con llegar a esas grandes marquesinas y ocupar esos espacios. Y cuando llegamos acá, realmente nos damos cuenta de que esos espacios no nos corresponden, ¿no? O no estamos permitidos acceder a esos espacios. Entonces, de alguna manera, cuando llegamos con Sol y Locio, es llegamos con 70 personas que eran de comunidades del norte de Argentina y con personas bolivianas a tomar toda esa calle, ¿no? Proponiendo, llevando a ese espacio cuerpos que tienen otra estética, otros colores, otra historia, ¿no? Y era como también despedirme de que, bueno, acepto que esto no es, hay que buscar otro camino para poder seguir haciendo esto que en definitiva amamos y que vemos el arte como una herramienta de transformación social, ¿no? ¿Cuál fue la recepción, Tiziano, que tuviste? Porque contaste al principio de la nota de todos los lugares donde se ha presentado la obra. Digo, ¿sentís una recepción distinta fuera del país que acá? Total. Yo creo que... No quiero generalizar, pero me parece que afuera hay como una mayor recepción o valorización para, o se está teniendo como esta idea de reparación histórica para la gente que es descendiente de pueblos originarios. Yo soy descendiente de pueblos originarios. Entonces, hay como ese, ¿no? Como ese intento de recuperar o de poner en valor a aquellas comunidades que han antecedido a las nuevas generaciones y creo que todavía en Argentina todavía eso no está pasando, ¿no? Bueno, sin ir más ni menos, en diferentes lugares se matiza a las comunidades indígenas y eso también repercute en las propias comunidades donde niegan esos orígenes porque de alguna manera queremos estar dentro de la sociedad y si la sociedad todo el tiempo nos está diciendo que pertenecer a comunidades originarias o indígenas está mal, entonces nosotros tampoco queremos ser, ¿no? Un poco también eso ha sido parte de mi vida y un poco también esta investigación me ha llevado como a, bueno, aceptar que esto es hoy y no lo voy a cambiar, ¿no? Y es desde el lugar que ahora... Sí. No, 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 continúa, continúa, perdón. No, de ahora que desde el lugar en el que estoy trabajo tendiendo esa mano o ese puente como una manera de retribuir toda la ayuda que yo he tenido todos estos años de diferentes gentes, gentes personas y voy trabajando con mi proyecto a los lugares que voy, a cada ciudad de cada país que voy llegando trabajo con comunidades indígenas, comunidades andinas que están trabajando en esos lugares muchas veces en forma ilegal, ¿no? Y eso también ayuda a repensar a los festivales a los cuales nos invitan a repensar la curaduría de esos festivales, ¿no? Y también que les paguen a esas comunidades para que no seguir reproduciendo eso de que vamos y los usamos y luego nos vamos, ¿no? Sino que para hacer mi presentación yo siempre voy mucho tiempo antes para reunirme con esa gente, conocer los territorios en donde viven, la forma en la que viven, cuáles son las carencias que tienen y poder articular en conjunto con el gobierno de ese país y con el festival para que esas personas puedan modificar su vida, ¿no? Hay algo muy hermoso que me gustaría contar que los pasó en Suiza, en Suiza trabajamos con una comunidad peruana que viven ahí y muchas veces muchos de los integrantes estaban de forma ilegal, ¿no? En ese país y era muy contradictorio de cómo por una hora, dos horas que duraba el espectáculo ellos dejaban el anonimato porque el espectáculo era financiado por el propio gobierno de Suiza, ¿no? Y eso ha llevado a que el gobierno de Suiza pueda repensar el estado de esas personas. Entonces, de alguna manera también el proyecto Soliloc, que más allá de ser un espectáculo artístico, también tiene su pata social que intenta cambiar las realidades de las personas con las cuales nos vamos topando. Claro, para que esas personas que, por ejemplo, están en Suiza, como decías vos, puedan pertenecer, digamos, a la sociedad donde están viviendo. Y se han reconocido, claro. Bueno, sos el elegido, Tiziano, evidentemente. Alguien te eligió, no sabe... Alguien te eligió, alguien te eligió para que vos seas el vocero de todo esto porque la verdad que es un trabajo enorme y la verdad que todos deben estar muy agradecidos. ¿Y tus papás qué dicen? Bueno, mis papás muchos no entienden, no comprenden, porque, bueno, todo esto es un universo que no es de su cotidianidad, ¿no? Sin embargo, ellos me dicen que si yo estoy feliz, ellos están felices. Y mi papá es el que recopila todos los recortes de los diarios y todas las cosas que van saliendo. Y en el último tiempo, el lugar donde vive mi papá, en un pueblo, se ha vuelto muy conocido por sus temas termas, de termas de río Jordán, que se llaman. Entonces llegan muchos turistas después de la pandemia. Entonces mi papá, la persona que llega, le dice, yo tengo un hijo que está girando por el mundo y le va mostrando esos recortes de diario. Y yo creo que, si bien ellos no pueden dimensionar todo lo que esto significa, pero sí están un poco orgullosos porque de alguna manera se ha roto un poco esa linealidad que teníamos nosotros como con mi familia, ¿no? De que estábamos predestinados hacia una cosa y que no íbamos a salir de eso. De alguna manera estoy rompiendo con ese destino marcado que teníamos y creo que eso le llena de orgullo. Me gusta también que participás de un festival, por ejemplo, como el FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, que es conocido, pero por algunas personas, digo, no lo conocen en todo el país, el Festival Internacional de Buenos Aires de Artes Escénicas. Y me gusta que sos crítico del arte y del arte como lo hacemos en la ciudad. Eso me parece interesante también, que haces arte, pero también sos crítico de los artistas de cómo se produce el arte, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que... ¿Cómo decirlo? Sí, bueno, esto que decía que es la primera vez que un artista del norte llega a este festival tan emblemático para la sociedad en su conjunto y además que sucede en Buenos Aires y sin embargo hay mucha gente que estando en Buenos Aires no conocía el festival, ¿no? Entonces mi obra también lo que ayuda o aporta es traccionar ese público que estaba por la periferia y que llega a ocupar esos espacios a ver espectáculos nacionales, internacionales y a la vez permite también que la gente que viene no solamente ve lo que se produce en Buenos Aires o lo que se está pensando en Buenos Aires sino que abre a pensar que hay artistas en el norte que también están pensando que tienen la capacidad de producir pensamiento y eso me parece que es una de las cosas más importantes, ¿no? Después el tema que otra cosa que yo planteo mucho en mis obras tiene que ver con el hecho de venderse al mercado del arte o como esto o mi vida puesta al servicio del mercado del arte y yo siempre digo que yo imagino mi vida como si es como uno va a un supermercado y hay muchos productos y como vienen los programadores o las instituciones y que van sacando y que uno de esos productos es mi vida que está al servicio de este mercado pero creo que el acto revolucionario está en la etiqueta en esa letra chiquita que va diciendo y un poco la letra chiquita de mi proyecto es justamente visibilizar todas estas problemáticas que existen en nuestro territorio Tiziano la verdad que es un placer charlar con vos haberte conocido si alguien quiere conocer un poco más de vos tenés redes sociales donde podemos seguirte si Tiziano Cruz ok es mi Instagram ahí me pueden seguir y nada quiero agradecer a ustedes por invitarme por interesarse en mi trabajo y quiero contarles lo último yo sé que están un poco de tiempo pero ayer se entregaron las nominaciones en España en los premios Talia que es de la Academia de Artes Escénicas de España una de las instituciones más importantes de ese país y Soliloquio ha sido nominado como Mejor Espectáculo Latinoamericano ¡Qué orgullo! ¡Bravo! ¡Qué orgullo! ¡Bravo! ¡Qué orgullo! Bueno, ahí tenés otro diario para papá para tu papá que no esté orgulloso y la nota de YouTube le vamos a mandar el link de YouTube ¡Ah, le vamos a mandar la nota de YouTube! No y una última pregunta ¿Cómo se llamaba tu hermana? ¿O cómo se llama? María Betiana de Los Ángeles Cruz Bueno, una bueno, honra para ella la verdad que Gracias y gracias a Fede Irasabal que es el director del festival que bueno que ha pensado y que me ha incluido a mí para ser parte de la programación Muchísimas gracias Tiziano te mandamos un abrazo enorme mucha pero mucha merd ya que él anda por todo el mundo vamos a decirlo en francés Muchas gracias Abrazo y lo mejor para vos y toda tu familia Gracias Un placer